Se ha hecho de rogar un poco más de lo esperado, pero Joker, el protagonista de Persona 5, por fin ha llegado a Super Smash Bros. Ultimate para robarnos el corazón con su inimitable estilo. Masahiro Sakurai y su equipo han trabajado muy duro para recrear y captar lo más fielmente posible el espíritu del líder de los Phantom Thieves, algo que notaremos en múltiples detalles, comenzando por su mismo estilo de combate. Joker es un personaje muy ágil, rápido y ligero, que hace gala de una serie de movimientos gráciles y estilosos que nos permitirán movernos por el campo de batalla fácilmente y a toda velocidad, mientras esquivamos a nuestros enemigos y subimos sus porcentajes de daño. Sus principales armas de combate son su daga y su pistola, aunque también contaremos con el hechizo Aija para hacer daño continuo con un proyectil explosivo, un cable lanzado en diagonal hacia arriba a modo de gancho para atraer enemigos y objetos hacia nosotros, que también puede ser utilizado para recuperarnos al engancharlo en los bordes de los escenarios, y Guardia Rebelde, un movimiento defensivo con el que reduciremos los daños de los ataques que recibamos y nos ayudará a subir considerablemente nuestra barra de rebelión. Es precisamente aquí, en el medidor de rebelión, donde encontraremos la clave de su funcionamiento. Una de las cosas que lo caracterizaban en Persona 5 era su doble vida como estudiante y como miembro de los Phantom Thieves, algo que aquí se ha plasmado a la perfección. Para representar esto en Super Smash Bros. Ultimate, Joker cuenta con la mencionada barra de rebelión, un medidor que sube a medida que recibimos daño y bloqueamos ataques con Guardia Rebelde. Al llegar a su máximo podremos quitarnos la máscara y liberar a Arsene, momento en el que nuestros movimientos cambiarán y nos volveremos muchísimo más poderosos. Por ejemplo, la Guardia Rebelde pasa a ser un contraataque tanto para golpes cuerpo a cuerpo como para proyectiles, y el cable que usamos para recuperarnos se convierte en un gigantesco impulso aéreo que nos permitirá volver al escenario casi siempre, por más lejos que nos lancen. Evidentemente, este estado no dura para siempre, y lo perderemos en el mismo instante en el que se agote nuestra barra de rebelión. Como podréis intuir, cuando no contamos con Arsene somos una presa relativamente fácil, ya que apenas haremos daño y rematar se convierte en toda una odisea, obligándonos a jugar muy bien nuestras cartas para intentar generar energía rápidamente y aprovechar al máximo el tiempo en el que estemos transformados. De todos modos, cabe destacar que incluso con el poder de persona desatado, Joker no tiene ningún movimiento realmente contundente con el que rematar directamente, aunque a cambio hace gala de una capacidad innata para impedir recuperaciones y ejecutar meteóricos, por lo que es capaz de dominar los bordes como nadie. Además del personaje, este contenido descargable incluye también un nuevo escenario ambientado en mementos. En líneas generales se trata de un campo de batalla muy simple con una plataforma central que tiene un ligero desnivel y otras dos más pequeñas situadas justo encima, donde podremos batallar mientras aparecen diversas anomalías y distorsiones que cubren algunas zonas, como el cielo o algún lateral. Como no podía ser de otro modo, este escenario llega acompañado con varias canciones, no solo de persona 5, sino también de persona 3 y persona 4. La selección musical no está nada mal, incluyendo algunos remixes realmente sorprendentes con los que han conseguido convertir a composiciones tranquilas y relajadas en auténticos temas de combate. A todo esto, también le tenemos que sumar un nuevo set de espíritus basados en personajes de persona, a los que podremos hacer frente en el tablero de espíritus, para así hacernos con ellos y terminar de completar nuestra colección. Adicionalmente a todo esto, Nintendo ha lanzado la actualización 3.0, gratuita para todo el mundo. Como era de esperar, se han realizado múltiples cambios y ajustes de equilibrio a los personajes, y se ha aumentado la facilidad con la que podemos ser penalizados por esquivar demasiadas veces y de forma continuada, al mismo tiempo que se han hecho pequeñas modificaciones en el funcionamiento del escudo perfecto. Pero probablemente la novedad más destacada que ha traído consigo sea la inclusión de un completo editor de niveles, que nos permitirá crear todo tipo de escenarios y compartirlos posteriormente a través de internet con otros jugadores. Las herramientas que incluye son muy prácticas e intuitivas, y no tardaremos demasiado en aprender a sacarle partido, tal y como ha demostrado la comunidad en apenas unas horas. De igual modo, gracias a este parche también contaremos con un editor de vídeos para nuestras repeticiones. En términos generales, no podemos estar más satisfechos con todas las novedades que acaba de recibir Super Smash Bros. Ultimate, empezando por el mismísimo Joker, un personaje que capta a la perfección el estilo de la serie de Atlus y aporta una forma de jugar única y completamente diferenciada del resto de luchadores del plantel. Tenemos mucha curiosidad por saber quiénes son los cuatro personajes que faltan por llegar, y visto lo visto no nos atreveríamos a intentar predecirlos, ya que la elección de este héroe de Persona 5 nos ha roto todos los esquemas por inesperada y sorprendente. Eso sí, una sorpresa muy agradable y que nos hace mirar con mucho optimismo el brillante futuro de este imprescindible de Nintendo Switch.